... millones de pesos y es un comunitado de la pesadera, ¿verdad? Que el aeropuerto 90 millones y Ferronex 90 millones de pesos. No podemos, la ciudadanía, estar manteniendo parásitos en este sentido. En el 2017, el municipio de Chihuahua pagó un bono de productividad y eficiencia 44 millones de pesos. ¿Qué ciudadano viene a las arcas del Estado o a Hacienda a que le paguen un bono de productividad? Nos laceran cada día más con impuestos y a la gente más vulnerable. Esto no puede seguir siendo posible porque nosotros, legisladores, representamos la fuerza de los ciudadanos. ¡Gracias!